En México, solo el 12% de las mujeres llegan a la mayoría legal de edad sin haber tenido, cuando menos, una pareja sentimental. En el desglose, la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares revela también que el 52% de las mujeres de 15 años de edad o menos ya tuvieron alguna relación de pareja, y a los 17 años de edad, el 74.5% ya tuvieron una relación sentimental. Respecto a la duración de los noviazgos, la encuesta revela que entre los 15 y 19 años, estos van de los 9 meses al año y medio, si bien son comunes los casos de relaciones efímeras. La encuesta revela, además, que para los 23 años de edad ya se casó al menos la mitad de las mujeres mexicanas. También se indican los lugares del cortejo. El 36% ocurre en la escuela, el 18% en la calle y el 14% en una fiesta. Respecto a las razones por las que aceptaron el noviazgo, en el 90.7% de los casos respondieron que fue porque les gustaba mucho, en el 4.9% porque les insistieron y en el 2% de los casos por presión social.